se está acercando la navidad qué mejor momento para recomendarte libros mi nombre es erika y tengo algo especial para recomendarte si tenés entre 5 y 11 años más o menos seguramente la conoces a alina y seguís todos los vídeos entonces qué mejor que tener sus libros acá tengo el primero y el segundo libro son las locas aventuras del team man normal así que aprovecha la situación y pedirlo para tu arbolito de navidad a pedírselo a papá noel a los reyes y a quien se te ocurra aprovechar para las vacaciones que te vas a divertir un montón el segundo que quiero recomendarte no es uno son cuatro títulos de igual y te acordás del busca y encuentra pasar horas horas buscando los personajes bueno ahora tenés cuatro hermosos libros en un formato divino y además muy prontito viene una novedad en diciembre seguro lo encontrás en las librerías son cinco libros en uno es especial para pasar un montón de horas divertidas buscando los personajes de wall y de wanda del hechicero y ahora te muestro un poquito de lo que hay adentro del libro donde estará bueno es para pasar horas y horas buscando corte con eso el tercer libro que quiero recomendarte esa aventura soft y móvil y el libro de robles el youtuber que está por llegar nada más ni nada menos que a los 10 millones de seguidores que encontras en este libro bueno es un cómic encontrás muchas aventuras de robles contra un apocalipsis zombi y aparecen dos personajes que vos también conoces que son súper queridos que son tiago y rusha y los hermanos de robles es divertido tiene aventuras tiene acción tiene todos los ingredientes para que te diviertas en estas vacaciones así que pedilo para que esté en el arbolito de navidad y si no para los reyes la cuarta recomendación que tengo es el libro de ella de paulina cocina a ver te cuento se acercan las vacaciones mucho tiempo libre te agarra hambre no sabes qué hacer algo útil tenés que hacer tenés que aprender a cocinar eso es lo que tenés que hacer y acá tenés un montón de recetas simples para cualquier momento a ver tenés una previa con tus amigos una juntada no tienen un mango no van a suspender la juntada cocina si te agarró la tarde después de la pileta tenés una lija bárbara acá tenés todas las recetas si quieres hacer una maratón de series un montón y que más no solamente paulina cocina en este libro hay un montón de youtubers que ya conoces mira está pablo agustín con isla los hecatombe está lina está angie san martino y está meraquio están todos acá vas a encontrar un montón de cosas para aprender sobre los alimentos para comer bien y encima para aprender a cocinar y transformarte en el rey de todos tus amigos de todas tus previas de todas tus juntadas así que qué esperas yo te diría que ya empieces a buscar el delantal bueno estas fueron mis cuatro recomendaciones para navidad si ya leíste alguno o alguno es tu favorito para leer próximamente dejarlo en los comentarios